Elu, Enrique y Roberto son tres de los cuatro integrantes del grupo Acróbata, ganadores del concurso Dipro Music de la Diputación. Buenas noches y bienvenidos. Hoy vienen a presentar su primer CD y además el videoclip que habéis editado gracias a este premio. Así es. Elu, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues como no puede ser de otro modo, ganar un concurso siempre es súper emocionante y muy enriquecedor para el grupo, teniendo en cuenta sobre todo el poco tiempo que lleva en funcionamiento. Y bueno, pues no sé, la verdad que también estamos muy orgullosos de haber sido, bueno, primero elegidos, porque ya para participar es complicado entrar y sobre todo de poder haber ganado. Y después, pues claro, el premio que nos hemos llevado desde la grabación del videoclip, que ha sido un gran premio, la verdad. Un año muy intenso en el que os habéis dado a conocer a la sociedad segoviana y que entiendo que ya tenéis seguidores. Sí, sí, sí. Bueno, es un año y poco, la verdad, lo que llevamos con la formación como acróbata, pero claro, sí que es cierto que menos Robert, que no es de Segovia, tanto Enrique como yo, como Jaime, que no ha podido venir hoy porque está trabajando, somos de Segovia y sí que es cierto que formábamos parte a lo mejor de otras agrupaciones también musicales, estamos dentro del panorama musical y la verdad que, otra cosa no, pero en Segovia lo que tenemos es cultura y cultura musical y la gente, la verdad, que nos está aceptando bastante bien la música que hacemos y rápidamente nos están saliendo seguidores, efectivamente. Además, mañana Acróbata va a estar en el Festival de Música Diversa. Sí, sí, mañana tocamos a las 7 y nada, también dar las gracias desde aquí al Festival de Música Diversa, que este año además hay que felicitarles porque es el décimo aniversario y han decidido contar con nosotros este año, con lo cual estamos muy orgullosos, además nos han puesto en el escenario que está en el patrocinado Coca-Cola, ahí donde la Alhóndiga, que os animamos a todos a que vayáis a vernos porque parece que por fin va a hacer calor y yo creo que va a ser un... pues no sé, que lo vamos a pasar todo muy bien. Estamos viendo en pantalla el videoclip, grabación de producto de este concurso, sí que quiero que nos deis detalles de dónde se ha grabado, cuánto tiempo ha llevado, si ha colaborado muchísima gente con vosotros. Sí, bueno, pues estamos muy contentos con el resultado final, el videoclip ha sido, gracias como tú decías, al ganar el concurso de Pro Music y después, nosotros siempre intentamos, tanto en el videoclip como en el disco, como en general con el proyecto que esté involucrado en el mayor número de gente posible, entonces para el videoclip también, por un lado Sergio Misis, Kiko Misis, que fue el director y el que se encargó de toda la producción, pues es el máximo responsable del videoclip, pero luego también pues amigos nuestros como Alberto Barret, que se dignó a hacernos un guión para el videoclip, después cuando pedimos colaboración para, como podréis ver en el videoclip, gente que actúa, pues rápidamente todo el mundo nos dijo que cuándo tenían que ir, que qué había que hacer, y después, como no, a todos los, a Cito y a la gente del Cannabans por prestarnos el espacio del theater, que la verdad que todo el mundo nos está diciendo que dónde está eso, los que no lo conocían ya, claro, porque la verdad que ha dado un resultado genial. Es un espacio espectacular y un vídeo quizá del tema más revolucionario del disco. Sí, empezó por el título, ¿verdad? Sí, no se trata tampoco de revolucionar en el sentido peyorativo, digamos, de la palabra, si es que lo tiene, pero sí es cierto que dentro del disco hay canciones que hablan de amor, de desamor, y también tenemos otras que intentan que se plasme un poco más la situación actual, a lo mejor, que estamos viviendo, y yo creo que sí que todos, no se trata ya de luchar contra nada grande, sino que todos sí que debemos llevar a cabo un proceso de pensar que a lo mejor tenemos que cambiar cosas y que, mira más adelante, entonces, pues de ahí un poco también el título y el videoclip al final. Aportar nuestro granito de arena o el granito de arena de los músicos, que ha sido Somos Música, Somos Diversidad también. Sí, sí, esto además, darles la enhorabuena de nuevo a Borja y a todos los que han colaborado, porque a mí me parece una iniciativa estupenda, ha colaborado muchísima gente, se han volcado a la ciudad, creo que están teniendo muchísimo éxito en las redes sociales, en YouTube con el vídeo, y yo creo que era algo que se necesitaba, porque todos desde Segovia estábamos viendo que éramos muchísima gente la que nos dedicábamos a esto, a la música me refiero, a otras artes también, pero especialmente en la música, y además que no estábamos solos, la gente, cada vez que se hacen conciertos, la gente viene a vernos, la gente está deseosa de que haya cosas en Segovia, y yo creo que esto debería ser el espaldarazo que se necesita ya para decir, oye, aquí estamos, en Segovia se hacen muchas cosas y se hacen muy bien. ¿Qué papel están jugando las redes sociales en vuestra difusión? Porque yo ya sé que tenéis un admirador que incluso os ha hecho una visión. Sí, 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 la verdad que estamos igual de sorprendidos que tú, y bueno, desde aquí darle las gracias también, porque es súper gratificante el decir algo que has estado componiendo, los cuatro en el local, y bueno, pues al fin y al cabo, nunca sabes hasta dónde va a dar tu música ni lo que haces, y que un día te encuentres que hay alguien al que le ha gustado, y que además ha decidido versionarle, pues es súper gratificante. Antes de escuchar la canción, que nos vais a interpretar aquí en directo para todos los segovianos, sí que vamos a decir que a través de las redes sociales vais a sortear un disco, ¿qué hay que hacer? Sí, sí, efectivamente. Pues nada, aprovechando que nos habéis invitado a venir aquí, por lo cual os damos también las gracias, y que mañana vamos a participar en el Festival Musical de Versa, como decías, pues animamos a todos los que nos estéis viendo que deis a Me Gusta en nuestra página de Facebook, y entonces a través de ahí haremos un sorteo en el cual se sorteará un disco, el disco Malanovis que acabamos de editar. Los segovianos que den a Me Gusta en esta página de Facebook, de acróbata, tan solo tienen que mandar también un email a histéricas.grabaciones.com y entrarán en el sorteo. Nosotros, vamos, yo os dejo para que interpretéis vuestro tema. Vale, muchas gracias. Gracias. Hoy he vuelto a renacer Veo un nuevo amanecer He perdido el miedo a ser Vagabundo en el andén Del tren, del tren, del tren, del tren, del tren, del tren Me arrepiento al admitir Todo el tiempo que perdí En curar la cicatriz En tratar de ser feliz Por fin, por fin, por fin, por fin Ya ves como es ¿Qué ves tú? Ya ves lo que es ¿Qué ves tú? Yo ya no pienso en el ayer Se fue perdiendo sin querer El tiempo endureció mi piel Y me hizo inmune a tu poder No digas qué bonito fue ¿De qué nos sirve ahora saber? Los dos dejamos de creer Y el tren se fue conmigo en él Mayo tiene otro color Mayo tiene otro color Ya no huyo de su olor He aprendido de esa flor Que no siente ya rencor Dolor, 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 dolor Ya ves como es ¿Qué ves tú? Ya ves lo que es ¿Qué ves tú? Yo ya no pienso en el ayer Se fue perdiendo sin querer El tiempo endureció mi piel Y me hizo inmune a tu poder No digas qué bonito fue ¿De qué nos sirve ahora saber? Los dos dejamos de creer El tren se fue conmigo en él 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 El tren se fue conmigo en él